Con el miércoles de ceniza inician los 40 días en los que la iglesia llama a los pieles a la convención y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en la Semana Santa. El miércoles de ceniza es una celebración contenida en el misar romano, donde éste explica que en la misa se bendice e impone en la frente de los pieles la ceniza hecha de las parmas bendecidas en el domingo de Ramos del año anterior. La tradición de imponer las cenizas se remontan a la iglesia primitiva, por aquel entonces las personas se colocaban la ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad con un hábito penitencial para recibir el sacramento de la reconciliación el jueves santo. La ceniza como signo de humildad le recuerda al cristiano su origen y su fin. Dios formó al hombre con porbo de la tierra hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho. La ceniza se impone en la frente al término de la humilidad. Las cenizas son impuestas en la frente haciendo la señal de la cruz con ellas, mientras que el ministro dice las palabras bíblicas, acuérdate que eres porbo y en el porbo te convertirás. Luego quien recibe las cenizas debe retirarse en silencio, meditando la frase o invitación que le acaban de hacer. Es importante recordar que la bendición de las cenizas, como todo sacramental, solo puede realizarla un sacerdote o un diácono. El miércoles de ceniza no es un día de precepto y por lo tanto la imposición de ceniza no es obligatoria. Es obligatorio el ayuno y la abstinencia como el viernes santo. Para los mayores de 18 años de edad y menores de 60, fuera de esos límites es opcional. Ese día los fieles pueden tener una comida fuerte una sola vez al día. Marisela Gutiérrez, Noticias 55.